Encontrar el tratamiento correcto mientras estás combatiendo una enfermedad puede ser bastante abrumador. Puede que hayas oído hablar de ensayos clínicos, pero aún así puede que no estés seguro si es una buena opción para ti. Un ensayo clínico es un estudio de un tratamiento nuevo para evaluar si este tratamiento es seguro y eficaz. Participar en un ensayo clínico tiene algunos beneficios obvios, por ejemplo, teniendo acceso rápido y típicamente gratuito a tratamientos innovadores y atención médica y médicos de alto conocimiento. Además formas parte de un avance en investigaciones médicas que pueden ser importantes para el futuro. Sin embargo deberías de tener en cuenta los riesgos inherentes también. Como cualquier otro tratamiento puede que este tratamiento no funcione o bien puede que tenga efectos secundarios. Dependiendo del tipo de seguro médico que tengas puede que tengas que cubrir ciertos gastos. Dependiendo del diseño y la fase del ensayo también te podrían asignar un grupo de tratamiento que no sea tu primera opción. Sin embargo por lo general para las enfermedades graves como los ensayos clínicos sobre el cáncer, los ensayos clínicos no utilizan grupos placebo porque esto no sería ético. En su vez recibirás un nuevo tratamiento o un tratamiento generalmente aceptado como el estándar de atención. Además es importante saber que siempre puedes abandonar un ensayo clínico en cualquier momento por cualquier motivo. Los ensayos clínicos están divididos en tres fases principales. La fase 1 es un pequeño estudio sobre la seguridad y la dosificación. La fase 2 es un estudio un poco más grande para probar la eficacia. La fase 3 es un estudio aún más grande comparando el nuevo medicamento con por lo general un tratamiento estándar. Encontrar el ensayo adecuado para ti puede ser difícil. Por supuesto puedes discutir los ensayos clínicos con tu médico, pero éste no está al tanto de todos los que podrían ser adecuados debido a su gran cantidad y al tiempo limitado del médico. Si investigas por ti mismo verás que hay ciertos recursos, pero también verás que estos sitios web están más bien dirigidos a médicos y científicos y requiere bastante esfuerzo buscar entre todos resultados no relevantes. Aquí es donde entra ANCORA. Es una herramienta de búsqueda gratuita diseñada para pacientes. Lo único que tienes que hacer es completar un cuestionario para pacientes y ANCORA buscará y te ayudará a encontrar ensayos clínicos específicos para ti. Además, ANCORA proporciona recursos educativos e información adicional sobre estos ensayos clínicos para que tengas la información necesaria para poder hablar con profesionales médicos y seres queridos y decidir cuál es el mejor plan de tratamiento para ti.